Ponte la, ponte la, bien triple X, bien triple X Y es un Adidas, que no falte Me voy pa' la calle, así calao' Con el tipo bien triñao' A poner la nena loca, toma Esto es pa' que tú te lo gozas Buso filiplon en mi cabeza Que se joda con aquel aquel to' Esto es una predosis Dice, toma, 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 toma A poner la nena loca, toma, 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 toma A poner la nena loca, toma, toma, toma A poner la nena loca, toma Toma, 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 toma Toma, 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 a poner la nena loca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A poner la nena loca Eso es Trippi, trippi, trippitón del bueno Sabes que nos fuimos a fuego Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Con dos piquen la cabeza, con dos R en el baúl Me da murre, la panga, sonos del bucurre, bulo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo A sentir el bellaqueo, 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 bellaqueo Vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo